Música Este día en horas de la madrugada se realizó un operativo en diferentes lugares de acá de San Salvador con la finalidad de hacer la captura de 14 personas que participaban en una red de estafa a bancos entre ellos se procedió a la detención de 3 ejecutivos de crédito también se procedió a la captura de 4 cajeros estas personas, tanto los ejecutivos de crédito como cajeros pertenecían al banco Escóchaba además en el mismo operativo se procedió a la captura de personas que no trabajan en el banco pero si colaboraban con la red estas últimas personas eran aquellas que eran utilizadas por los ejecutivos y los cajeros para realizar préstamos con documentación falsa Música 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 Música